¡Hola vikingos y vikingas! ¿Qué tal? Hoy son las 3 de la mañana casi Estoy muy loco, estoy muy loco Cuando tengo tiempo grabo y ya está, no hay más Bueno, me voy a poner cómodo Y a disfrutar de la historia Estamos en el cementerio, sí señor Nada mejor para jugar a este juego de noche Por supuesto, everywhere Por todos los lados hay zombies Vamos a ver Registrar El significado de la muerte burlada Vamos a leer Le pregunté por ese tatuaje de la muerte que tiene Sé que pone muerte burlada Pero no sabía por qué motivo Entonces me enseñó la cicatriz de una apuñalada Entre las costillas, que bien podría haberle matado Está vivo de milagro Y aún así, siguió robando Este hombre nunca aprenderá ¿Qué habré visto en él? ¡Ay amiga! ¡Ay amiga! ¿Qué habrás visto en él? ¿Qué me pasa? En el agua Me pasará algo raro Bueno, vamos a mirar bien Que siempre esconden cositas Ya lo sabéis Voy a mirar con cuidado Porque no vaya a ser que haya algún Monstruo chungo de estos raros Bueno, luego vamos a ir por ahí Primero voy a ir aquí Ah, no me deja pasar el agua Bueno, pues nada Vamos por el puente Soy un fantasma que no sé nadar Vamos a hablar con este ¿Estás bien? Pareces un poco nervioso Hombre, yo nervioso no lo veo ¿Estás bien? No lo sé Estaba muy borracho Y ella también Ella se abalanzó sobre mí Y de golpe Me encontré en el agua Cuando salí de ahí Ella ya no estaba ¿Te empujó ella? No, para nada Como ya te dije Había bebido demasiado Y perdí el equilibrio Eso lo que no me esperaba Que ella no estuviera Cuando salí del agua Seguro que algo la ha asustado Sí Como tu cadáver flotando Por ejemplo Ese es un detalle ¿Qué? Ah, no sabe Está muerto No sabe Que está muerto Debería marcharme Pero Si ella vuelve ¿En serio? ¿No sabes que estás muerto, Pau? Debería marcharme Pero Si ella vuelve Ahí está la chica Pero vamos a ¡Ah! No me ha dejado Quería pasar de ella Para investigar Este lugar te hace echar de menos La comisaría Así que te fuiste Para buscar una linterna Shh Habla bajito No puedo verte Ni hablamos ¿Recuerdas? Este lugar está lleno De gente Que no quiero conocer Eh, que somos personas Como mola Que chulo La ambientación es brutal El poder no pone Que aquí tuvo lugar Un asesinato Pero no veo Más que barro Y hojas secas Esto no se puede acabar aquí No tan pronto ¿Qué hago? Bueno Lo averiguamos De generoso Ahí está Tengo que descubrir Si existe Alguna relación Entre los crímenes Fuck yeah Inspeccionado ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace aquí una pala? Las tumbas Que no se cavan a mano Y se forman Las tumbas Ya no se cavan a mano Y si formara parte De la escena Del crimen La policía Se las habría llevado Correcto Vamos a ver Ahí está Las cosas del Olvidado Un cordón policial La policía Debe de haberse dejado Esto atrás Una vez terminada La investigación Ja ja Muy bien Muy interesante Vamos a hablar Con la chica Esta Me imagino Ahí hay algo Como un recuerdo O algo Pero bueno Vamos a hablar Con ella Disculpa ¿Viste la investigación Policial Que tuvo lugar Aquí hace unas semanas? Solo de lejos Creo que encontraron Algo ahí detrás Pero no estoy segura Vale La mujer Dijo Que vio algo En la orilla Puede que esté relacionado Con mi investigación Que es Esta cosita De aquí Ahí está El cadáver Supongo Hombre Durmiendo no ¿Qué puedes ¿Qué puedo averiguar A partir de esto? Muerta seguro Limpia Hombre Parece que tiene En los En las pies Los tobillos Y eso Tiene como Hecha jirones Posiblemente Hundida No Arrastrada A lo mejor sería la palabra Perfecto Y ese tío ¿Qué pinta ahí? No lo entiendo Otro fantasma Vio el cadáver De la víctima Flotando río abajo Puede que sepa Algo más Habría que encontrar A ese espectro Vamos a ver Que Creo que es Si no me equivoco Ese de ahí Enfrente ¿No? Ey Pavo Turqui El testigo Vio que la corriente Arrastró algo Hasta esos arbustos Tengo que averiguar De qué se trata Arbustos De ahí Arbustos De ahí Te cagas Imagino Que Cuando dice Arbustos Bueno Pueden ser Estos Inspeccionar Difícil de ver No puedo ver Que hay entre los arbustos Porque está demasiado Oscuro Necesito más luz Vale Pues hay que hablar Con la pava Me imagino Soy detective Venga Va Venga Joey Ayúdame ¿Ana ya? ¿Ya me dejas? Todavía no Ah Lo coge ella Una cuerda Con la que la ahogaron La manía esa que tiene ¿No? Asesino de ahogar Y matar Y tal Con esto Es perfecto Con esto es suficiente Claro que te suena Claro que te suena Es su forma Es su forma de matar Joder Ahí está Porque estaba atado Con esto Tío ¿Dónde has visto Esto antes? En ahí Claro Hay que seguir Al río Para saber Cómo murió Mejor se lo digo A Joey Vale Entonces ahora A ver si me deja Y me voy al otro lado Ajá Joey Quédate ahí Y puedo investigar Que había visto Cositas por aquí Pero no me deja Así que Me joderé Ey Por aquí Hay una entrada Nada Aquí hay un Un Una cripta Normal Vale Pues venga Vamos a ver Vamos a hablar Con Con ella Su cadáver Apareció en la orilla Aunque la mataron En algún lugar Río arriba Pero dónde Kilómetros y kilómetros De posibilidades Es como buscar Una aguja En un pajar No empecéis a fumar Nunca Eso Sería más Un alfiletero Genio Llevo ya nueve meses Sin fumar Y a ver si aguanto más Vale La verdad es que Ya no te voy a hablar De fumar Ojalá pudiéramos Preguntárselo A Sofía A lo mejor Sí que podemos Es el fantasma Que me seguía No me dejaba en paz Mírala Mírala Está por ahí Qué mal rollete da Hola Es ella Es la chica De la foto Es la chica Que mató El Joder Vale ya No No hagas teleports Espera No me dejes Gol Lo has visto Sí Hablaba con ese Poli muerto No favorcito Solo pido eso Te necesito Por favor Pobrecida ¿Qué está pasando? ¿Has oído eso? Sí, claro Que lo he oído Son temones Mierda Ahora estamos jodidos Esa chica Que me ha estado observando En el cementerio Es la víctima Del asesinato Tengo que encontrarla Está ahí Con el Joe Guau Guau Ahí a petar Tío A petar Vamos a ver Cómo llego yo allí A ver Vamos a ver Si podemos ir cargándonoslos Ahora La otra cosa Es que yo acierto Con las teclas Como siempre Ya lo sabéis A ver Que no me detecte Y cuando Se dé la vuelta A por él Vamos a por él Ha llegado la hora De cagarla Vamos Lo sabía Corre pavo Cómo odio esto En serio O sea Si tuviera Mi puto mando Lo haría rápido Pero es que El de play No estoy nada acostumbrado Tío De asociar teclas Y botones Ya veis que no Venga Vuelve a darte La vuelta Anda Te mataré Da igual Que pasen Ocho años En alguno Te mataré Venga Vamos Vale Bien 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 No tan mal Como me esperaba No tan mal Vale Más vale Que vayamos Eliminándolos A todos Ya sea Poco a poco Si está por ahí No me veas No me ves Si vengo por aquí Vamos a coger la nota Los cementerios Bueno Un paseo por el cementerio Se llama La nota Los cementerios me parecen fascinantes Sobre todo las zonas más antiguas Supongo que en cierto modo Es como un museo Ronald tuvo la paciencia Venir conmigo A escucharme y hablar Sin parar Sobre los gobernadores coloniales Que están enterrados aquí Sobre las fosas comunes De las víctimas De la peste Del siglo XVII O sobre los trabajadores Del canal Que murieron de fiebre amarilla Hace 100 años Esta ciudad Está llena de vida Y de muerte Y el cementerio Es el mejor lugar Para reflexionar sobre ello Bueno Pues Bien 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 Me vio Me vio Me vio De pleno Además O sea Yo leyendo la nota Tan tranquilo Vas a venir aquí ¿No? Te quedas ahí Ya Estás tranquilo Mierda Mierda Uf 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 Está a punto de cagarla ¿Eh? Vamos otra vez A por él Venga Muy bien Joder No me lo voy a creer Vale Ahora hay que pillar a este Ajá Vale Este se le podría Distraer Muy bien Pues vamos Desde aquí arriba Ahora El resto empieza Muy bien Vamos a por él Mierda Este le hemos cagado Corre Vamos a escondernos Viene directo ¿Eh? Ah no Se ha quedado ahí Vale Uf Qué estrés Joder Qué estrés Me da a mí esto Mi ano Ha hecho Pom pom Venga Pues para allá Está pasando de él Tío Pero no debería ir para allá Pues pasa de nosotros Señor Bueno Ahora ¿Hola? Ahora No Otra vez Dios Chato No Pues nada No se cansará Uf Vale Bien 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 Papene 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 Vamos a ver si lo pillamos aquí otra vez Sin dejar de que dé la vuelta Bueno Bien Bien Gracias Uf Pesadilla Por favor Vale Todo esto por aquí Que no me ha dejado nada Observar Muro del cementerio Original Vale Pues esto Debieron demolerlo Cualquier historia Seguro que hay mogollón más todavía Ya verás tú Como cuando esto avance La que se va a liar Ronan El temerario Debería haber imaginado Alguien con tantos tatuajes No tiene miedo al dolor Ni se lo piensa dos veces Antes de hacer algo De lo que se pueda arrepentir Más tarde Pero si voy a ser su novia Tengo que saber Que no le da igual morir O vivir He oído hablar Largo y tetido De los riesgos que corre Quiero pensar que solo lo hace Para intentar impresionarme Porque si no Cualquier día Se va a meter en un lío Del que solo va a salir En un ataúd Y así ha sido Pero bueno Antes la palmaste es tú Así que no pasa nada ¿Qué hacer estos? ¿Pero qué hacéis? ¿Estáis intentando entrar en una...? ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿A él? A ver Tío Me lo estoy pasando Como Nunca ¿Necrófilos? Por lo menos va a ser Una anécdota divertida ¡Mueve el culo y venga aquí! Vamos a ver ¡Una! ¿Qué haces, loco? ¿Quién es ese héroe? ¿Qué son de estos trastos? ¿Quién es ese héroe? Mi bisabuelo Encontré algunas de sus cosas De la guerra en Atlántico Incluso bebí de su pataca En mi familia nunca hablan de él Creo que es por sus horripilantes historias de guerra Tiene que ser genial atravesar a alguien con una bayoneta O manchar las paredes con sus vísceras ¡Ah! Hazme caso, chaval Ese tipo de cosas te persiguen de por vida Solo desearías olvidarlas ¿Y qué? Fue un héroe de guerra Ojalá a mí se me recordara así Todos creen que soy un cobarde que se suicidó Lo siento, chaval Yo no lo hice No sé cómo ocurrió Pero no soy ningún cobarde Y si aún estuviera vivo Le rascaría el cuello A cualquiera que afirmara lo contrario Vale, vale Es un tema delicado Un poco violento, chaval Bueno, pues nada La gente como tú Nunca lo entenderá Bueno, pues nada Dejamos ahí Meditar las cosas Bueno, haría poder pegarles un susto o algo, tío Pero no se puede Por ahí no se podrá colar, ¿o no? Bueno Supongo que irán a robar O cualquier historia Ahí la tenemos Bueno, vamos Lo más probable es que esta pintada del campanero No sea obra del propio asesino Debe transmitírsele a la gente de relaciones comunitarias El peligro de alcanzar el estatus de culto Ahí está el símbolo del campanero Vamos a preguntarle qué hace Eh, no sé qué está haciendo, pero... Por fin Ya era hora de que mandaran a alguien Eh, creo que se equivoca de persona ¿A quién esperaba? ¿Quién se encarga del mantenimiento de este sitio? A ver, mire a su alrededor Estos son más que unas simples piedras Son... reliquias Puede que a nadie le importe Pero yo me niego a dejar Que lo que es mío se desmorone Me niego a caer en el olvido Sí, claro Pues buena suerte Bueno, chicos El episodio de hoy es más cortito De hecho, solo 20 minutitos Sabéis que suelo hacer 30 Pero es que tengo ahora mismo Que irme a sobar ya Porque ya es la hora Así que, chicos No os preocupéis Que mañana tendréis otro vídeo Nada Un abrazo muy grande Hasta mañana